Póker Sports Radio Amigos, segundo bloque de Póker Sports Radio y como te decíamos en el primer bloque vamos a estar sorteando amigos un buy-in para el torneo de corrientes y no conforme con esto lo vamos a estar televisando y no conforme con esto también te vamos a dar dos noches en el hotel y si llegas a pasar a la mesa final yo me voy a encargar de pagarte otra noche más en el hotel Casino del Litoral pero para que nos cuenten cómo va este torneo por favor, usted cállese y que venga la palabra autorizada el señor Roberto Cáceres con nosotros buenas noches Roberto hola Mago, hola Doc, ¿cómo están? ¿me escuchan? bien, muy bien, si nos escuchamos, perfecto bienvenido a Póker Sports Radio y obviamente que estamos todos con las expectativas de lo que está pasando cómo se está preparando Casinos del Litoral para recibir una nueva fecha de este torneo que es el torneo más grande que tiene la República Argentina hola, sí, bueno, acá nos estamos preparando este, creemos, o sea, con los nervios de siempre porque, bueno, el último torneo que tuvimos tuvimos 404 jugadores y queremos superar esa cantidad y creo que venimos bien se viene preparando bien recordamos que esto va a ser el viernes 23, el sábado 24 y el domingo 25 así es bien bueno, contame un poquito de la estructura cómo va a ser del torneo sabemos que la entrada es de 1500 pesos que se pueden realizar Revice y Adon pero poder abordar un poquito más fino sobre esto sí, mira, la estructura va a ser más o menos la misma que el torneo anterior el beneficio que tenemos ahora o la tranquilidad que tenemos ahora es que vamos a estar inaugurando nuestro propio hotel un hotel de 5 estrellas que seguramente vamos a tener más de 100 jugadores ahí así que eso nos da una tranquilidad también y aparte de poder albergar en otros hoteles también de la misma categoría así que eso va a aliviar un poco las quejas que por ahí solemos tener en cuanto a la recepción de los clientes o sea, siempre estamos trabajando para mejorar en todo lo que podemos y el horario del inicio del torneo va a ser a las 18 horas y también ahí vamos a hacer unos cambios ya que vamos a tratar de descansar a la noche y que se juega en su mayor parte en horarios de día digamos, vamos a arrancar a las 18 jugaremos hasta la 1 de la mañana del día viernes arrancamos el día sábado a las 12 y jugamos hasta las 12 horas de juego hasta la 1 y luego arrancamos otra vez nuevamente el día domingo donde estaremos hasta conformar la mesa final Bien bueno, obviamente el doque está acá por favor, doque Buenas noches Roberto el doc te saluda ¿Cómo te va doc? ¿Cómo estás vos? Todo bien, por suerte ¿Vos? ¿Todo tranquilo por ahí? Bien, 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 bien tranquilo tratando de armar los horarios del personal y lo demás así que bueno, estamos ahí un poquito complicados Vos sabés que yo tengo una serie de preguntas específicas sobre lo que va a ser el torneo de Casino del Litoral Yo quiero una primicia un pequeño adelanto ¿Ustedes siempre arman un show? La última vez Charleston metieron autos ametralladoras El tema de la mafia ¿No? Era un poco... Aunque sea, decime ¿Por dónde va la cosa? ¿A qué va a estar orientado el show? Y va a estar orientado más o menos a eso o sea, vamos a ir con la línea pero un poquito más avanzando en los años esa es la idea digamos de seguir más o menos con la misma estructura el mismo show digamos pero sigue avanzando un poquito más en los años de los gaster digamos de las primeras épocas del póker No de las bailarinas sino los años del show No, no, no la bailarina no la bailarina creo que va a ir más a época del verano digamos de los gaster en el verano Muy bien Muy bien Bien, bien Roberto Gracias Gracias por esto Por favor Y contame una cosa Amén del torneo principal yo sé que va a haber un second chance ¿Verdad? ¿Cómo está preparado ese second? Y mirá va a estar el second chance y después va a estar otro torneo más el día domingo que es un fisado que esos son los que te gustan a vos así que espero que te hagas un tiempito para jugarlo Si, si no ya sabés que tenemos un juego pendiente como siempre Bueno, pero en el resto van con muchas recompras y tenemos oportunidades Está muy bien va a ser con recompra ¿Y cómo se va a tratar? ¿Cómo va a ser la estructura y el, digamos el baín de este torneo frisado? El frisado va a ser de mil más doscientos y sí a cada veinte minutos Este va es turbo es para la gente que se queda el día domingo pensamos que se van a quedar muchos ya que tenemos un feriado el día lunes así que pensamos contar también con estirarlo o sea contar con el público que se queden hasta el día siguiente sin apuro así que vamos a hacer un torneito frisado el domingo esto va a arrancar el domingo a las catorce horas así que ahí estaremos empezando a ver con la gente que se haya quedado con ganas roberto como siempre como siempre va a haber mesas callas hasta altas horas de la madrugada eso lo van a seguir manteniendo durante el torneo si seguramente que si y ahora está armada una estructura justamente para vos imaginate que antes el torneo anterior nosotros íbamos hasta las 4 de la mañana del día viernes más o menos tratamos de avanzar lo que más podíamos en el torneo y ahora lo estamos cortando a la a la una así que prácticamente hasta que se cierre el casino va a haber mesa cash y ampliando la cantidad de mesas o sea la vez pasada hemos tirado 5 mesas ahora queremos llegar a 10 mesas vamos a tener a disposición 10 mesas para que prácticamente los que quieran participar o tengan aguante digamos para después seguir este van a poder hacerlo tranquilamente bien y como se puede clasificar en caso de que no querramos pagar el buy-in nosotros el día jueves estamos haciendo un torneito satélite donde generalmente muchos vienen y bueno se hace un torneo con recompra ilimitada donde el 100% de los recaudados perdón el 90% de los recaudados va destinado a inscripciones los primeros puestos llevarían la inscripción revalladón y después se va dando inscripciones al resto bien que interesante salir primero y ganarte todo el paquete entero del torneo cambienle el título al torneo no es torneo internacional de corrientes es festival de póker internacional es como una carmes del póker que no juega tiene problemas la verdad que si el tema de la mesa final Roberto como va a ser es posible que se llegue a jugar el domingo o se va a dejar para el sábado con esta nueva modalidad de jugar diurno para que durante la noche los jugadores puedan descansar no 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 creo no creo porque pensamos que vamos a tener 500 jugadores así que yo creo que lo vamos a terminar el domingo a la noche la mesa final este y está armada una estructura digamos para que cada día se juegue no más de más de 12 horas de juego con con brez cada dos horas o cada tres horas no lo tengo bien decidido pero pero esa es la idea con pensando en que el jugador tiene que almorzar pensando que el jugador tiene que cenar pensando en que el jugador tanto tiempo en la mesa este con nerviosismo y pensando en su estrategia de juego todo tiene que tener su momento de break para ir a fumar un cigarrillo o bien ir al baño así que está armada una estructura digamos para que para que puedan este desenvolverse tranquilamente en su juego si bien perdón Roberto si bien obviamente en el salón no se puede fumar hay que contarle a la gente que el salón que ustedes tienen es muy grande que suelen habilitar una terraza para los que quieran fumar y los que se contracturen suelen tener masajitas ¿todo eso va a seguir estando en este torneo? todo eso va a seguir estando van a tener lugar para fumar van a tener tiempo para poder descender digamos y disfrutar de la costanera y fumarse un cigarrillo va a tener también vamos a estar brindando este un sistema de de buffet para aquellas personas que por ahí se le hace tedioso ir a un restaurante hacer el pedido y todo vamos a estar este en este caso pensando en un voucher que vos pagas anticipadamente y eso te va a dar a vos la posibilidad de un comedor al tenedor libre donde vos vas te sirvas y bueno tengas una hora para servirte lo que te guste digamos que eso se encarga la parte de confitería entonces no tenés que estar pensando en lo que tarda el mozo o en traerte tu cuenta y todas esas cosas que por ahí te alteran un poquito aparte del torneo yo nunca fui Roberto al torneo de corrientes y por todo lo que me cuentan obviamente los jugadores cuando vienen acá que los entrevistamos mismo el Doc y Sergio cuando viajan mes a mes que se realiza este torneo es una simplificación de 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 cosas que hacen un torneo totalmente redondo si estamos contentos con con eso y eso como siempre digo es un compromiso más para nosotros este la verdad para mi gusto yo pienso que el año que viene estaremos este afianzándonos si este torneo es un éxito yo creo que el año que viene si vamos a hacer el mejor torneo sin lugar a duda ahora no no me animo a decir eso porque me gustaría realmente llegar a un torneo de cuatro días bien de cuatro días y bueno voy a aprovechar la oportunidad háganos más hola si 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 adelante aproveche la oportunidad voy a aprovechar la oportunidad digamos cuando vengan todos los jugadores para hacer una encuesta a ver si si es factible que podamos hacer un torneo de cuatro días y digamos que no se ponga tanto urbo allá arriba en las últimas ciegas y que realmente sea un festival de póker estaríamos ahí hablando ya de poder jugar prácticamente con la lab ya que ahora no tenemos nada que envidiarle pero poder hacer algo importante dentro de la Argentina seguramente que así va a ser por cómo viene creciendo el póker dos consultitas muy rápidas el torneo va a estar dirigido por Sergio como siempre como siempre todavía lo viene haciendo muy bien en el cargo de director de torneo no tiene mayores cercancias así que no él siempre va a estar ahí al frente con sus colaboradores y si bien no tienen un garantizado ¿tienen algún estimado de lo que puede llegar a ser el pozo? según nuestro cálculo Dogu vamos a estar arriba del millón 500 en esta oportunidad arriba con el primero estará llevando entre el 25 30% o sea que un 450 mil 500 mil pesos estará llevando el primero la última muy rápida para los extranjeros que quieran ir a jugar sabemos que va mucha gente de Brasil va mucha gente de Paraguay por eso es un torneo internacional ¿ustedes qué tipo de retención practican sobre el premio? ninguna no hay retención para los extranjeros no, no, no así que la gente de Paraguay que nos está viendo la gente de Chile no le van a sacar salvo la mía ¿no? no, no, claramente Roberto felicitaciones por último te quiero hacer una consulta fuera del póker no conozco corrientes lo más seguro es que esté para este torneo me gustaría saber ¿qué comida? no me tengo que perder su rubia al paquete se lo contesto ¿cuál es el atractivo que tiene corrientes donde no puedo perder? ir a caminar por la costanera ir a algún monumento ir a ver la chica nene la chica no, por favor doctor por favor me gustaría que me conteste esas dos cositas rápidas Roberto mira donde vayas a corrientes vas a encontrar lo que indirectamente queremos contestarte bien si te vas a caminar por la costanera vas a encontrar señoritas muy bonitas sigue caminando y después nuestro río porque si puede dar una vuelta en lancha salir a pescar es muy lindo ojalá el clima nos acompañe bien también hay rica carne rico asado y también quiero aprovechar que seguramente vamos a estar haciendo un show muy especial en las instalaciones del nuevo hotel casino que vamos a tener de 5 estrellas el hotel de turismo así que estamos preparándonos para recibirlo realmente bien a nuestros clientes jugadores de Poker Texas bueno Roberto muchísimas gracias por la gentileza de atendernos el teléfono por esta nota obviamente por la charla y bueno lo mejor de la suerte si nos estamos viendo en septiembre claramente dale dale lo esperamos y con todo vamos a estar festejando la primavera así que así es bienvenido sea muchísimas gracias por la comunicación que tenga buenas noches Roberto gracias muchas gracias a ustedes hasta luego buenas minas para mi me lo va a contar no no claro no pero yo estoy como medio burlado buenas minas tengo un torneo frisado tengo torneos con rival tengo clasificatorios nosotros y vos no tenés la plata para ninguno de esos te llevamos y de una manera muy simple pero no te lo voy a decir ahora lo voy a dejar para el próximo vlog está bien déjelo yo me quiero ir a correr vos con esto vamos no 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 por favor mande el corte mande el corte dímelo se quedó